Hola chicos, bienvenidos una vez más a nuestro canal que es el canal donde encuentras la respuesta a todas tus inquietudes. Hoy hablaremos de qué es un sistema abierto, qué es un sistema cerrado y un sistema aislado. Quédate también al final con nosotros porque te tengo un dato curioso interesante. Ahora sin más, comencemos. Bien, en nuestro mundo existe algo llamado ciencia y la ciencia es ese conjunto de conocimientos que nos ayudan a avanzar constantemente dentro de nuestra sociedad, ¿ok? Ahora bien, dentro de la ciencia hay ciertos términos que debemos manejar si queremos como tal ser científicos o por lo menos trabajar en una rama de la ciencia. Tal es el caso de los sistemas abiertos, cerrados y aislados. Este término te voy avisando que se suele utilizar mucho en termodinámica, es decir que si eres un ingeniero mecánico pues seguramente ya conoces el término. O si estás por empezar a estudiar ingeniería, a lo mejor este término te suena familiar, ¿ok? También se puede utilizar en informática y en otros ámbitos sociales, pero principalmente se evoca un poquito más hacia la parte de termodinámica. Hoy vamos a hablar acerca de estos tres, ¿ok? Cerrado, abierto y exilado. Vamos a empezar hablando de lo que es un sistema abierto. Bien, un sistema abierto es un sistema que permite la interacción entre componentes externos e internos, ¿ok? Esta interacción puede variar desde la comunicación a través de una red hasta incluso como tal la transmisión de materia y energía. Por ejemplo, como tal, una plantita que hace fotosíntesis está en un sistema abierto. Ella recibe energía del sol y por supuesto sus frutos los lanza al medio ambiente. En este caso hay todo un sistema correlacionado entre el ecosistema y la planta, siendo un sistema abierto, ¿ok? Bien, algo interesante de estos sistemas, chicos, es decir, de los sistemas abiertos, es que básicamente son muy accesibles. Por ejemplo, una planta, pues está al acceso de muchas personas que estén dentro del ecosistema y también pueden sufrir como tal daños de forma rápida porque al estar en acceso a cualquier persona pueden ser dañados o por lo menos manipulados, ¿ok? Desde el punto de vista sistemático, es decir, hablando de ingeniería de sistemas, es un sistema abierto, está compuesto por diversos mecanismos que interactúan entre sí con otros software o también con otras plataformas e incluso con otros usuarios. Y ahí que tengamos el nombre de sistema operativo abierto o de código abierto, en este caso para Linux, porque puede ser accedido por cualquier persona y además puede ser manipulado. Bien, ya vimos el sistema abierto. Ahora vamos a ver el sistema cerrado. En este punto como tal, chicos, lo que deben saber es que los sistemas cerrados tienen un punto muy diferencial del sistema abierto y es que permiten traspasar o intercambiar la energía, más no la materia, ¿ok? Esto obviamente es un punto álgido. Y como tal, los sistemas cerrados, un caso ejemplo para que me entiendan, son los termos, ¿ok? Por ejemplo, tenemos un termo que lo cerramos y este termo que está cerrado permite que haya un intercambio de temperatura con el medio ambiente. Bueno, poco si el termo como tal tiene ciertas capas aislantes, pero igual hay un intercambio de temperatura, hasta el punto que se alcanza una temperatura de equilibrio. Ese es un proceso de un sistema cerrado. No hay un intercambio de materia hasta que no se abre el termo, pero sí hay un intercambio de temperatura que es un tipo de energía. Bueno, realmente un intercambio de calor, ¿ok? Bien, ahora vamos a hablar de los sistemas aislados, chicos. Los sistemas aislados no permiten ni el intercambio de energía ni el intercambio de materia. Es decir que son bastante, pero bastante cerrados, ¿ok? Un sistema aislado como tal es difícil de conseguir, ya que realmente, por mínimo que sea, en general hay algún intercambio de energía, ¿ok? Ahora, esto en ingeniería en sistema y en ingeniería informática también tiene como tal su aplicación. Yo les estoy hablando de termodinámica, pero también se puede extrapolar a esos casos, ¿vale? Bien, ahora sí, chicos, el dato curioso que les quería comentar es que como tal los sistemas de código abierto son muy comunes en nuestra naturaleza. De hecho, un termito de café destapado es un sistema de código abierto. Bueno, no de código abierto, es un sistema abierto, ¿ok? En este caso, ¿cómo se intercambia la materia en un potecito que está abierto? Bueno, básicamente está dejando salir el vapor y el vapor es un estado de la materia, ¿vale? Y también, por supuesto, está intercambiando energía con el medio ambiente, de ahí que la temperatura se vaya regulando. Bueno, ahora tienen esta información en sus manos, regálenos un like, suscríbanse al canal de YouTube y activan la campanita de notificaciones. ¡Nos vemos!